TIGRE VISIÓN Muchas gracias a las preguntas que tenemos Vos sabés que... Yo te lo decía en conferencia de prensa Hace 4 meses que ganaron la elección El último acto eleccionario en Tigre Por más del 70% de los votos Y sonaba raro un poco Que en tan solo 4 meses de gestión Ahora ya ingresan al quinto mes Haya un descontento por parte de la gente Sabemos que también Tigre es fútbol Y yo te preguntaba Y te quiero reiterar esa consulta ¿Qué autocrítica hacen de estos Primeros meses de gestión? Porque nosotros sabemos Y siempre se dice Que Tigre es fútbol ¿Qué ha pasado con el mercado de pases? ¿Con el armado del plantel? ¿Se han equivocado? ¿En qué crees que se han equivocado? Sí, es un poco siguiendo Lo que charlamos el viernes en conferencia Y lo que se habló el martes En esta reunión que hicimos Que ahora después Te voy a hacer una salvedad de eso De lo que estaban diciendo Lo principal fue Reconocer el error En el armado La verdad que no Bueno Como te dije el otro día Los números mandan El presente deportivo La realidad es que no fue bueno Nos equivocamos Y ahora estamos haciendo todo lo posible Para armar un equipo competitivo Tenemos las primeras fechas Que no vamos a poder hacer Incorporaciones hasta el primero de junio Más allá de la reincorporación De lo Mónaco Porque se le termina la sanción De El cupo de flores Que ya está ok Para incorporar Y ahora hicimos el pedido Por Igel Proti Que todavía no tuvimos respuesta De AFA Estamos con ese cruce de información Y con eso Si nos dan el Lo que he ido De Igel Vamos a tener Dos incorporaciones Más lo Mónaco Y ahí empezamos a acomodar Y después a partir de junio Ya se viene Se viene haciendo un análisis De las necesidades Del plantel y demás Para empezar a incorporar Serían tres o cuatro fechas Que Tigre No tendría la posibilidad De tener La cantidad ilimitada Digamos De incorporaciones Exacto Hasta el primero de junio Lo único que se puede incorporar Lo único que se puede usar Es lo Mónaco Que vuelve de la sanción Y en principio El cupo de flores Que ya está ok Y tenemos que ver La respuesta que hay Por Igel Martín ¿Qué tal Hernán Arias? Te saludo a Martín ¿Cómo fue el tema O el clima O el momento O las sensaciones? Porque Se hizo esta reunión También con socios Con gente De las agrupaciones Entre los que también Había gente Del frente Que los enfrentó A ustedes en las elecciones También de los denominados Socios autoconvocados Pero Bien vos O Guido Perico Le dijeron Que le había dolido mucho Por ahí el modo O las formas O las banderas O ciertas cosas Que llegan por las Por las redes sociales Más que nada Te referiste Al tema De la Involucrando la palabra Ladrón ¿Cómo fue Que se llevó A esa reunión Y a estar Todos juntos ¿No? Y todos Frente a frente Mira Esa reunión En principio Surgió Para darle una activación A los grupos ya organizados A las peñas Y a las comisiones Nosotros los invitamos A los referentes De cada peña Y a los referentes De las distintas Subcomisiones Cuando estábamos Dando inicio A la reunión Nos dijeron Que había un grupo De los socios Autoconvocados Y gente Del frente Primero Tigre Que estaban en secretaría Que querían ingresar Y viendo que Las formas Fueron las correctas Y las correspondientes Lo hablamos Con la gente De las peñas Y de las subcomisiones Les explicamos La situación Y les dijimos Que les íbamos A dar ingreso Y que íbamos A arrancar La reunión De cero Y la verdad Que A ver En principio Se decía Que habíamos hecho Una reunión Selectiva No fue así Fue una reunión De grupos Ya organizados Y que venían Trabajando Algunos Activos Otros inactivos Mismo los chicos De las peñas Nos decían Alguna peña En particular Si nosotros La verdad Es que estamos parados No estamos Haciendo actividades Se marcó El tema De nuestra forma Cerrada Por ahí Y lo que queríamos Marcar Era que Nosotros eso Lo queríamos corregir Y de hecho Es un tema Que lo hemos hablado Con la gente De la subcomisión De Lincha En particular Yo lo hablé El mismo día De las elecciones Les dije En caso De que nosotros Ganemos las elecciones Queríamos Empezar a tener Reuniones Con Con fluidez La realidad Es que en principio Este primer El primer Torneo Fue Partidos Muy ensinados Y no te daban Mucho tiempo Para hacerlo Viendo que ahora Se había terminado La primera semana De la pretemporada Y estábamos Con un poco de tiempo Dijimos Bueno Vamos a empezar Y este es El inicio La realidad Es Que tenemos Intenciones Y ganas De hacerlo Más Más fluido Y lo importante Que es Porque Es bueno Cuando está Todo bien Si los momentos Vienen complicados Que es Creo que lo que Creemos todos Que Tigre Es muy bueno Que haya otras Actividades Es buenísimo Que se Incorpore Lo social Pero históricamente Tigre Es fútbol De primera división Y es lo que te marca Todo el termómetro Sí, eso es una realidad El termómetro Es el fútbol Y el enojo Se ve Con razón Con razón Se ve por el mal Momento deportivo Si es real Que también tenemos Un déficit En lo social Que es El que estamos Tratando De De achicar Por decirlo De alguna manera Y empezar A brindar Distintas actividades Y distintos espacios De encuentro Entre los socios Sí, mira Hay algo Que se destaca Por lo menos En los últimos tiempos Es que La posibilidad Del diálogo Más allá de todo Yo sé Yo te conozco Hace muchos años Es que sos Hinchas de Tigre Bueno A tu padre Lo hemos conocido Ha sido dirigente También del Matador Llevan en la sangre La camiseta De Tigre Así que En eso No hay duda De la honestidad Y del trabajo Que por ahí De repente Ustedes Le quieren llevar Adelante Y la impronta Le quieren dar Se pueden cometer Errores Seguramente Y no Los han cometido Ustedes lo están Reconociendo como tales Sí, eso lo reconocimos Tanto en conferencia De prensa Como en la reunión Que hicimos el martes Arrancamos por ahí Porque creo que Es lo que correspondía Reconocer los errores Sí Y en cuanto a lo que Vos habías dicho También en parte De la conferencia De prensa De lo que va a ser El armado Del próximo plantel Porque vos sabés Que en esto No hay que errarle Y lamentablemente Yo le decía Cuando recién Había venido Pipo Gorocito Una frase Que decía El Bambino Veira Que cuando vos Elegís más Los jugadores Sufrís todo el año ¿Cómo se está Planteando este armado? Vos hablaste De una Secretaría Técnica Si ya tienen el nombre ¿Cómo va a ser El perfil Del que va a llevar Adelante la Secretaría Técnica? Mirá Nosotros ya tenemos Una persona Trabajando en la Secretaría Técnica Que es Martín Piñeiro Que ya viene trabajando Desde diciembre En principio Un poco Acotado O limitado Por la urgencia Y porque recién Se estaba incorporando Hoy Las posibles Incorporaciones Las estamos viendo Con él Y la idea Es sumar Más gente No que esa sea La Secretaría Técnica Solo Sino sumar Más gente Para poder Atacar todo El fútbol de primera Y empezar A dar una mejora En las formas De trabajo De juveniles Que son A ver Eso no es algo Que se va a ver El resultado En el corto plazo Pero es algo Que tenés que Empezar a invertir Y a trabajar Para que el fruto Se vea Si bien Han salido Chicos Desde las juveniles A ver Desde los físicos Yo siempre lo digo Nosotros tenemos Un escalón Entre la reserva Y la primera De unos cuantos meses Más allá De que hay chicos Que tienen Una preparación Distinta Ya sea Porque tienen Otra calidad De comida O porque hacen Un entrenamiento Extra Por la tarde Con un profe Lo que sea Hay chicos Que no tienen Hoy esa posibilidad Que no es por falta De ganas Sino por falta De fondo Por decirlo De alguna manera Y la idea Es empezar A atacar eso Ya con los chicos Que están en el plantel De primera división Que son juveniles Del club Lo empezamos a hacer Ya hace Enero Febrero Con el retorno De Gustavo Maschi Les empezamos A dar el doble turno A esos chicos Para empezar A cortar La diferencia física A la que te hacía Mención recién Y la idea De eso Es empezar A hacerlo Con reserva Y empezar A hacerlo También con Distintos chicos Que vos vas viendo Que tienen Algo más Para dar Pero por ahí Desde lo físico Tienen un déficit Y también Apuntado Al trabajo En campo Y a la A la preparación De los técnicos Y los profes Bajarle una línea De trabajo Bajarle cursos Capacitaciones Formamos un Grupo de videoanálisis Está Hoy Ya está trabajando Con todas las categorías Juveniles Con la reserva También Y desde a poquito Ir brindando Esas herramientas Para empezar A mejorar Y de acá No sé Un año Dos años Empezar a ver el fruto En algún momento Hay que empezar A hacerlo Martín Martín ¿Quién es Martín Pineiro? Porque el hincha De Tigre Lo primero Que me preguntan Dicen ¿Pero quién es Martín Pineiro? Trabajaba con Abel Balbo ¿No? Martín Fue ayudante de campo Abel Balbo Ha trabajado en Darmine Fue técnico De la primera Tuvo interinato Fue coordinador De inferiores Y es una persona Que en el ámbito Del fútbol Te pones a hablar Y es Es una persona Conocida Y cuando te pones a hablar Todos te hablan bien Y te hacen buenas evoluciones Martín ¿Este sería El que llevaría Adelante la secretaría A partir de ahora? Él ya está Trabajando con nosotros Desde Diciembre Enero La realidad Es que En el mercado De diciembre Y enero No fue abarcado De tal forma Sino Porque también Recién nos estábamos Empezando a conocer La idea es formar Una secretaría técnica Con más gente Y con ellos Armar el mercado Tomando en cuenta Lo que nos pide el entrenador Y también Viendo desde Nuestro lado Y desde el lado De la secretaría técnica Las diferentes Hoy se usa mucho El tema estadístico Para las incorporaciones Y demás Ver aparte El ojo De cada uno Fijarse De tomar herramientas Que son estadísticas Que no Eso no No falla El número no falla Más allá De lo que vos Después querés Para tu plantel Desde las formas Desde el juego Y desde las características Martín El que estaría También Integrando La secretaría técnica ¿Sería algún Ex jugador De Tigre? ¿O el perfil Es más amplio? No Hoy todavía No lo tenemos Determinado Sí Con una de las personas Que estamos hablando Lo es Fue un jugador De Tigre Pero por un tema De respeto Y de formas Y de no tener A nadie Ya cerrado No te voy a dar Ningún Nombre De las Alternativas Que estamos manejando Pero sería un grupo Un conjunto Que trabajaría Junto con Piñeiro De varias personas Exactamente Sí Así es O sea No sería una persona sola No Martín En cuanto a lo que hace Las incorporaciones Vos hablabas De que bueno Ya Tigre Tiene un cupo Por Gonzalo Flores ¿Ya se comenzaron Negociaciones Con algún jugador? Por supuesto No te voy a pedir Nombre Porque esto No se puede ¿No? Sí, sí, sí Ya estamos Ya estamos Viéndolo Bueno Yo te voy a decir Un nombre Martín Yo te voy a decir Un nombre Cristian Terranova ¿Es uno de los candidatos? Terranova no ¿No? No No Terragona Igual no te voy a dar Ningún nombre Ni por sí Ni por no Ni por más que me lo tire No te voy a decir Ni sí ni no Ni sí ni no Ni blanco ni negro Por un tema Cuando estás en negociaciones No corresponde Y no No suma Pero no No es ahí En cuanto a Lo que hace Una de las preguntas Que también Te han hecho Grupo de socios Y también se ha hecho En conferencia de prensa Del tema De los juveniles Que se han ido A River Que es algo Que nos están preguntando Por redes Pregúntenle Sí, le vamos a preguntar Por supuesto Y en los últimos días Ha trascendido En diversas redes sociales Que también Se podría ir A Irala No, a Irala Yo lo vi ayer La noticia Además me la mandaron Y me consultaron De Irala Por Irala No llegó ninguna oferta Ni de España Ni de la segunda división Que es lo que ponían Ni de ningún equipo De Argentina A Irala Es un jugador Del club También leía Que decían Que teniendo en cuenta Lo que pasa Con los jugadores Ya profesionales Que cuando les quedan Seis meses Para vencer el contrato Pueden empezar A negociar libre A Irala es un juvenil La situación es distinta A Irala no puede Negociar con nadie Tigre hasta el 30 de noviembre Tiene la opción De hacerle contrato O no Porque es el primer contrato Hoy No hay absolutamente Nada de Irala No se va a ir A ningún lado Martín En este caso Más un tema legal Y obviamente El jugador Que quise mencionarte Era Tarragona No sé por qué Se me mezclaron Los nombres Igual no te va a decir No me va a decir nada Pero obviamente No sé por qué Se me mezclaron los nombres Martín Un tema El tema legal Cuando vos tenés Un jugador Lo que vos recién marcabas Un jugador en reserva Que todavía no cumplió Los 21 años Tiene la obligación Si Tigre Quiere hacerle contrato De que se quede En Tigre O puede salir igualmente Se le manda el telegrama Ya es jugador de Tigre Vos ahí después Lo que podés negociar Es la duración Del contrato Y en lo particular El salario De cada uno Y demás Martín En lo económico ¿Cómo está el club? Porque yo te lo decía También en conferencia De prensa Lo escuchaba El presidente Almirante Brom Levy Y decía Que cada vez Que abría la cancha Perdía 5 millones De pesos El club Mantener Seguramente Un equipo En primera división No debe ser fácil Vemos que muchos clubes Y esto también pasa También por el fair play Deportivo Que me parece Que en el fútbol argentino Tendría que haber Porque no puede ser Que equipos Que deben millones de dólares Jueguen Copa Libertadores Y por ahí Equipos que quieren Hacer las cosas bien Austeramente Mantener los clubes Sin deuda Tienen que pelear Al descenso ¿Cómo están las arcas Del club? Tigre no le debe a nadie Tigre no tiene deuda Con ningún club En la semana Esta semana Fue Perdón No Después del viernes Pusimos Subimos El archivo Con Con los extractos Bancarios del club Que era un tema Que inquietaba mucho Al socio Porque decía Que no estaba La plata De Retegui Y de Blondel Subimos el extracto Bancario Tigre está Como digo siempre Es un club ordenado Que no gasta más De lo que ingresa Martín Decías también Que se va a destinar Más plata Al mercado de pases Y que por ahí Se va a hacer Un poquito menos En lo de Cardales ¿No? Sí ¿En qué consiste Hoy en realidad El proyecto De Cardales? ¿Hay algo Algún Plano Algún proyecto Realmente De qué se quiere Hacer ahí? Sí Tenemos los proyectos Tenemos los planos Y demás Hoy lo que estamos Analizando es Hasta dónde Vamos a llegar Viendo que la prioridad Es mantener la categoría Vos tenés Distintas alternativas Para hacer No sé Una cancha Vos podés hacer Una cancha de arena Con drenaje Con leca En la Antes de la arena Va leca O podés hacer Una cancha Mixta Que es tierra Y arena Ahí te cambian Los números Muchísimo Entre una cancha Y otra Entonces lo que Estamos analizando Es eso Si hacemos Las canchas Por decir Toda arena Te sale X cantidad De plata Si vos sos Mixto Y después La vas mejorando Con el tiempo Te sale Más barata La cancha Lo que estamos Analizando hoy Es la plata Que vamos a necesitar Para el mercado Para poder traer Los jugadores Que queremos Con más trayectoria De lo que Trajimos en diciembre Y ver hasta dónde Se llega Con el predio Si hacemos A ver En principio La idea Era hacer La parte De primera división Y reserva Vamos a ver Hasta dónde llegamos Más el edificio Con vestuarios Salas de kinesiología Sala de video Cocina El comedor El zoom Para análisis De video Y demás Vamos a ver Primero atacando El mercado Después vamos a ver Hasta dónde llegamos Con Cardales Hay algunos jugadores Que ya han trascendido Y bueno Ya el técnico Lo ha comunicado Que no van a seguir En Tigre En el caso Giacopuzzi Adorno Y Walter Rodríguez Si Ya se han comunicado Con los jugadores Que es lo que Están negociando Porque tienen Contrato hasta diciembre Si Los jugadores A ver Lo primero que se hizo Lo habló el técnico Con ellos En particular Y después Después de que Él se los comunicó Nosotros ya estamos Trabajando En la salida De los tres Más Sánchez Miño Que la semana pasada Comunicó El deseo De salir También ¿Te sorprendió Lo de Sánchez Miño Que diga que se quiere ir Martín? Un poco sí Por eso Que un jugador Y que un jugador Así con la experiencia Que tenga Pida irse No tratar de revertir El momento Es en medio Difícil de entender ¿No? Son situaciones Particulares Y lo que le pasa A cada uno Nosotros no lo podemos Manejar Ni estamos dentro De la cabeza Y del cuerpo Del jugador La verdad que Si bien no está bueno Si está bueno Que si un jugador No se siente Comprometido O con ganas No quiero decir Con esto Que él no estaba Comprometido Por ahí Tiene algún tema Él Y no quiere seguir Está bueno Que venga Y que te lo diga Y no que Se quede Al costado Sin sumar Me parece Si bien no está bueno Como te decía Me parece noble De su parte Que van Y te lo diga Martín El tema Lo Mónaco Que ahora Se va a habilitar A partir del 10 De este mes Ya va a tener Posibilidades De poder actuar Con Tigre Pero su contrato Se termina en julio ¿Se han comenzado Negociaciones? Sabemos Ya estamos En tratativa Estamos hablándolo Con Brantino Que es el club Dueño de su pase Y estamos Estamos haciendo Todo lo posible Para Para mantenerlo Hasta diciembre Como mínimo La realidad Que no es una gestión Fácil Pero lo estamos haciendo En todo este tiempo Tigre ¿Le pagó el salario Al jugador? Si Si O sea También Pasa por Por la buena Voluntad Del jugador Porque Tigre Lo ha bancado Durante todo este tiempo Que no pudo jugar Si Si Pero también Al no ser un jugador Libre Tenés que ver La postura Del club Dueño del pase También Si No pasa Él le puede plantear El dueño del vagantino Yo me quiero quedar Si Pero el dueño Es el vagantino Y el vagantino Dice No Mira Me llegó una oferta Por tanta plata De Brasil O de cualquier lado Y cierra la operación Y cierra la operación Si La decisión No pasa solamente Por el jugador Exacto Camilo Viganoni Si Hay algún Tema decidido Con él Si Se usa La cláusula De repesca O va a seguir En Central Córdoba Mira En junio Tenemos la repesca Tanto de Viganoni Como de Leisa Si Son dos jugadores Que ya se lo hemos planteado Al cuerpo técnico Que los teníamos A disposición Para que retornen Estamos esperando Su devolución Y en base a eso Veremos Yo creo que Que tienen posibilidades De regresar Sin hablar Por estos Por ahí O sectores Que Que has hablado Con Domínguez ¿Cuántos jugadores Te pidió? O cómo va a ser Este mercado de pases? A ver Ya No sé si en conferencia De prensa O en la reunión Del martes Se los decía La idea es Apuntar a jugadores Con más trayectoria Tenemos un plantel Muy joven Muy joven Es el plantel Que tenemos Si vos te fijás Desde el promedio De edad Tenemos que apuntar A jugadores Con más trayectoria Y que Entiendan El momento Que estamos jugándonos Martín Tenemos la verdad Muchos mensajes La gente Se está comunicando Están dejando Preguntas Y demás Primero agradecerte Tu gentileza Y todo el tiempo Que nos das ¿Podemos ir A un corte Y después Seguimos dialogando? Sí, dale No hay problema Bueno, ahí le pedimos Al operador Vamos a ir Al primer corte Agradecemos a Walter Gómez Que nos mandó Saludos A Juan Carlos Fuera Que también nos pregunta Nos hace una Una pregunta A Nelson De Tigre A Juan Carlos De General Pacheco A Francisco De Tigre También Nos dice Armen bien El equipo Por favor Jorge Oscar Nos dice Muchachos No hay que errarle Con las incorporaciones Vamos a ir Vamos Vamos a una tanda Y volvemos Hay mucho más tigres Y continuamos Con más tigres Tenemos todavía Enganchado Por supuesto El presidente De la institución Martín Suárez Agradecemos su gentileza Y todos los mensajes Que hay Hay muchos colegas También que nos están Escuchando Le mandamos un abrazo Grande Y uno de los colegas Nos pregunta Si Guille Cardoso Nos pregunta Si Si se puede sumar El Chino Luna Si es verdad Que te acercaste Y has hablado Con el Chino Luna Hace poco tiempo No, no No volví a hablar Con el Chino Si lo que salió En esta semana Que fue por Por la reunión Con los Con las peñas Subcomisiones Y con los Distintos espacios Organizados Preguntaron por el Chino Y yo lo que comenté Fue que Al momento Que nos comunicó Que se iba Le dije Que para mí Habían hecho Un buen Un buen trabajo Tanto él Como Darío Kurti Que es una persona Que le habíamos subado Nosotros a trabajar Ya cuando Lengio tuvo El primer interinato Cuando nos comunicaron Que se iban Cuando me lo comunicaron A mí Les dije Para mí Habían hecho Un muy buen laburo Y le pedí Que le revean La decisión Ellos tomaron La decisión De no continuar En el club Y eso fue Lo que salió Esta semana Martín La semana pasada Hubo muchos rumores Es más Yo creo que Por privado Te lo pregunté Y han llegado Mensajes también Pregúntenle Si es verdad Que toda la comisión Directiva Sigue junta O si ha renunciado A algún miembro Porque Se había Hablado Que Que Lázaro Flores Había renunciado A la comisión Directiva No No renunció No renunció A nadie La comisión Sigue junta A ver La semana pasada Tuvimos reunión De comisión Directiva Después Cuando estuvieron Ustedes En conferencia De prensa Si bien Adelante Estábamos sentados Guido y yo Éramos varios Los que estábamos Dando vuelta Por el club Los deben haber Visto ustedes Lo mismo El martes En la reunión Con los socios También Éramos varios Miembros De comisión Directiva No No renunció A nadie Y estábamos Todos Tirando Para el mismo Lado Bueno En cuatro meses De gestión Yo creo que Tienen que Seguir juntos Y creo que Es un grupo De personas Grandes Que también Puede haber Diferencias Totalmente Yo creo que Es saludable Que la gente Haga sus consultas Sus preguntas Que respetuosamente Pida explicaciones Del momento Que se está viviendo Si en un grupo Si en un grupo De 29 personas En algún momento No hay diferencia También No es lógico En cuanto a lo que Nos preguntan La reforma Del estatuto Que se había Trabajado Mucho tiempo Y que En algún momento Se iba a implementar ¿En qué quedó Eso? ¿Lo quedó Standby? ¿Se va a ver En el futuro? ¿Están abocados Ahora en lo que Es el mercado De pases Y lo que va a ser El equipo Para mantenerse En primera? Mira En este momento Sí Estamos abocados A eso Y abocados A la apertura Social Que nos reclaman Constantemente El tema De la reforma De estatuto Es algo Que lo tenemos Que hacer Lo hablamos Antes de ayer Con los socios También En cuanto Lo podamos hacer Íbamos a llamar A la extraordinaria Para ya tratarlo Porque es algo Que se inauguró Mucho el año pasado Que está bueno Porque ya Nuestro Nuestro estatuto Está Betusto Por decirlo De alguna manera Que era la palabra Que usaba Alfredo Reta Y Hernán Archeli En todas las reuniones Es un estatuto Que está muy viejo Y hay que ayornarlo Martín Me preguntan Por acá Un mensaje Que llega Por un mensaje Que supuestamente Subió en Twitter Lari Gorocito Me dicen Que sería La hija de Pipo Sobre el armado Del plantel Y eso ¿Lo has visto? No No lo vi Ah bueno Porque recrimina Sobre el armado Del plantel Como que fue Parte de todos Y que un jugador Que pidió Pipo Está jugando muy bien Como que Que no le echan Las culpas A Pipo Sobre la armada Mirá Con tu esposa Me parece que no Puedes llevar Adelante nada Y esto también En el club A nivel club En diciembre Hubo elecciones Es la democracia Y como dijo Muy bien El negrito Hugo Rojas Cuando hay elecciones El que gana Conduce Y el que pierde Acompaña Es así En este momento Más cuando las cosas No van bien Es cuando más se necesita De todas las partes Que acompañemos Yo creo que lo dije Ya en muchas oportunidades Agradezco A todos los socios Que vienen Y que acompañan Y a los hinchas Que acompañan Entendiendo el enojo Porque lo entiendo El enojo Pero es un momento Para estar todos juntos Y tirar todo para adelante Bueno Martín Estamos a una semana ¿No? Todavía no hay fecha Para que Tigre arranque El campeonato Con estudiantes Lindo arranque Nos va a tocar Totalmente Como para sumar Un poquitito más ¿No? ¿Cómo ves O qué posibilidades Ves De que Alguno de los Del refuerzo O los dos refuerzos Se puedan contar Para ese partido Sí Yo pienso que A ver Uno que ya tenemos aprobado Va a estar Estamos esperando La respuesta Por el segundo Por el segundo refuerzo Y En caso de que sea positivo Yo calculo Que vamos a tener A los dos refuerzos Vos decís que Vos decís que El cupo de Gonzalo Flores Para la semana que viene Ya va a poder estar Tenemos tiempo hasta el jueves Hernán Sí, sí El jueves cierran Las incorporaciones Y le tenés fe Que vamos a poder cerrar algo Yo pienso que sí Pienso que sí El anuncio Me preguntan Por el anuncio Se quedaron con el tema La secretaria técnica ¿Se va a hacer ¿Se va a hacer prontamente Del coordinador O el que va a llevar adelante Esta secretaria técnica? Sí Sí, sí Porque El próximo mercado amplio Lo queremos llevar adelante Ya con la secretaria técnica Trabajando Martín En cuanto a lo que hace A las obras Vos lo habías nombrado Creo que fue Guido Que lo nombró En el predio de Rincón De Milberg Bueno, en la última Tormenta Se había roto Parte de lo que era El vidrio De una cancha de paddle Y todavía no lo habían cambiado Sí, eso lo entregaron Ya están Ayer el plantel Entrenó Entrenó el predio de Rincón Y ya los vidrios están No los pudieron colocar Por el tema de la lluvia La realidad es que hoy Yo no fui para el predio Y no consulté Si ya lo han hecho o no Pero los materiales Estaban ahí Yo en este momento Estoy Si me escuchan agitado Porque estoy dando vuelta Alrededor de la cancha Martín Se ha hablado algo también Del tema de Mapuche Que por eso también Se entrenaba en el predio ¿Qué está habiendo? ¿Algún tipo de problema? ¿Hay posibilidades de que No hay ningún problema Con Mapuche No hay ningún problema Con Mapuche El tema es que Nosotros Mapuche Los feriados Y los fines de semana No lo podemos utilizar Porque tiene actividad Finalmente Claro Eso fue siempre así Desde que empezamos Entrenar en Mapuche Sí Pero problema No hay ninguno Sí Estamos buscando Otras alternativas Porque Como lo explicaba el otro día Vos por ahí jugás No sé Un martes Te toca una fecha Un martes Sábado y domingo Tenés que venir a la cancha Sí o sí Porque no tenés Dónde entrenar El día previo al partido Sea el día que sea Se entrena en el estadio Sí O sea que vos ya tenés Sábado, domingo y lunes En el estadio Y el martes Por ahí te toca el partido Ese de local Entonces le dices Sábado, domingo, lunes y martes A la cancha No le das tiempo De recuperación Sí, sí, sí Entonces por eso Estamos buscando Otras alternativas Martín, acá nos preguntan Si es verdad Que cuando Se decidió La llegada de Domínguez Algún técnico De primer nivel Te dijo Mira Yo te agarro Tigre Pero no me pidas Resultados Hasta la cuarta fecha Cuando se haga El nuevo mercado de pases Hasta la cuarta fecha Muy bien Muy bien Ya sé por qué Pero no importa Martín En cuanto a lo que hace En las obras del estadio Bueno, se había comenzado En la primera etapa De lo que es La pintura Del mismo Había sectores Que todavía no se Habían terminado Si va a haber Una segunda etapa Si se va a continuar Con esto Mira En cuanto a la pintura Sí Los sectores De medicina Son sectores de natura Que se van a terminar Después estamos Viendo temas Hay un miembro De comisión directiva Nehuén Que está a cargo De eso Que está haciendo Los relevamientos De las deficiencias Que tiene hoy El estadio No de una reforma Grande Sino de Reparaciones Y del Excomplejo Acrópolis Que también Estamos Arrancando Con una puesta en valor Hubo un sector Que se le destinó Que era donde estaba El Tigre Box Ese espacio Se lo brindamos Para que lo usen Todas las subcomisiones Que era un reclamo Que teníamos Que ya se están Haciendo reparaciones Hay que cambiar Aberturas Ya Eso Ya se mandan A hacer las aberturas Y demás Y donde estaba El gimnasio Estamos haciendo Un buffet Con eso Con eso ya arrancamos Y la idea Es el buffet Y también Que sea un espacio Para poder organizar Que los socios Puedan alquilarlo Y hacer una fiesta De cumpleaños infantiles Con las canchitas Con algún pelotero Y hacer una puesta En valor Una reparación De todo el sector Pintura Y demás Y ir recuperando Otros espacios Que con el tiempo Que fueron viniendo abajo Que están por detrás De donde estaba El gimnasio Lo del buffet Es algo Lo del buffet Es algo importante ¿No Martín? Porque Si bien uno Todavía no sabe O bueno Vos por ahí Nos podés aclarar Un poquito más Cómo va a ser Las dimensiones Que puede tener Pero sería Una posibilidad De que los socios Los hinchas Tengan un lugar Para tomarse un café Comer una hamburguesa O algo Propiamente En lo que es El estadio ¿No? En Victoria ¿No? Porque hoy por ahí Tiene esa posibilidad En el predio Si van a hacer Algún deporte O si se quieren Dar una vuelta Pero esto sería Tener un lugar En el mismo estadio Donde se pueda ir A pasar un rato O a charlar un rato Sí, son espacios Que hay que Recuperarlos Y que brindarle Al socio A ver Yo creo que El predio Quedó muy bueno Yo voy Durante la semana Voy dos, tres veces Por semana Y entre el futsal Las distintas escuelitas Que están funcionando Y demás Se le ve una vida Que es muy lindo O es cualquier cantidad De pibes Ahí haciendo deporte Sí Y esto del buffet De acá de la cancha También Vos hoy tenés Tenemos la escuelita Ahí Y va a ser un lugar Para los padres De la escuelita Y para cualquier socio Que se quiera acercar A venir Y sentarse A tomar un café A charlar De Tigre A charlar De lo que sea Es una cosa Que también Era un reclamo Que escuchábamos mucho Y bueno De a poco Estamos tratando De empezar A cortar Esas cosas Que nos faltan Sí En cuanto a eso De la vida social Por ejemplo Hace poco Fue el día Del socio vitalicio Esas fiestas Que se realizaban Que Tigre Dejó de hacerlas Creo que fue positivo Lo del otro día Que el viernes pasado Que la subcomisión De cultura Organizó un campeonato De truco Que es poco Pero es un inicio Es algo positivo Son arranques Daniel Son arranques Ya hace un tiempo Habían hecho Una noche De cine Por decirlo De alguna manera No me acuerdo Como fue que lo titularon Pero fue eso Y es empezar A juntarnos De a poco Y a darle Una vida social Que por ahí En algún tiempo La tuvimos Después se cortó Por distintos motivos La idea es De a poco Empezar a generar Ese acercamiento Entre los hinchas Entre los socios Y entre Entre todos los que Queremos a Tigre Después me preguntan Por un jugador Paraguayo Que según dicen Se ha acercado A entrenar Con la reserva Del Chimilengio Sí Hay un jugador Que jugó Mundial Sub-17 Sub-20 No recuerdo Bien Que sub-era Que sí Lo estamos analizando Empezó a entrenar El lunes Con Chimilengio ¿Sería con intenciones De un proyecto Hacia inferiores O de sumarlo No No porque ya Es un jugador Profesional Es un jugador Para verlo Y en caso De que sirva Hacer un Incorporarlo Al plantel De primera división Cuando esté El cupo abierto Cuando hable Del mercado De pases Primero se va a analizar Y después se verá Martín ¿Cómo evaluás Hasta el momento La pretemporada? Tigre ya ha hecho Un amistoso Ante Huracán El próximo viernes Va a haber un amistoso Con River Mañana Sí, mañana Mañana Y bueno Rival es importante Por ahí Cuando un equipo No anda del todo bien No tiene resultados positivos Sabemos que Muchas veces Se busca En equipo Del ascenso Pero en este caso Domínguez Eligió equipos Importantes Y grandes También ¿No? Sí, porque era para ver Dónde estás parado Con los equipos Que vas a competir Porque no es más Ni más ni menos Que eso Es la media Con la que vos Vas a competir Y tenés que ver La realidad Es que desde lo físico Hubo una mejora Importantísima El primer partido El primer bloque Que se jugó Con Huracán Que fue el 0 a 0 De ellos Jugaban todos los titulares Y jugadores Importantes Y se vio Desde Si bien el resultado Fue el 0 a 0 Desde lo futbolístico La verdad Que vos ves cosas Que decís Parecen otros jugadores Hay un cambio Muy importante Vos ya lo marcaste El otro día En todo esto Desde lo físico Y hasta Me están diciendo También que hasta De la parte De lo anímico De los jugadores ¿Puede ser Martín? Sí, sí Eso también Se está trabajando También Incorporamos Incorporamos gente A trabajar con eso Con toda la parte Psicológica Y emocional ¿Has hablado Con Domínguez? Bueno Seguramente Hablas a diario ¿No? ¿Y cómo Ves que está Llevando adelante Este trabajo El trabajo En el plantel Profesional Hasta el momento La verdad Que yo estoy muy contento Con lo que estoy viendo Con lo que he visto Este tiempo Desde lo físico Como te dije antes Desde lo técnico Muy táctico Se ven Si tengo que buscar similitudes Veo muy similares Los entrenamientos De Sebastián Con los de Martínez Los ciclos que hacen Los reducidos Los ejercicios Y la verdad Y la verdad que es algo Que se ve Una mejora Importante Bueno Martín Te agradecemos ¿No? Si Si Agradecerle La verdad que te preguntamos De todo Nos quedaron cosas Seguramente Para Para dialogar Lo importante Es que Que El socio El hincha Tenga la posibilidad De escucharte Creo que es positivo Lo que están haciendo De dialogar Con los distintos sectores Como La subcomisión Del hincha Como También la oposición Pero creo que es el momento Nos hemos juntado La semana pasada Si 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 Pero es el momento De estar todos juntos Esta es mi opinión De tirar para adelante Porque somos todos Hinchas de Tigre Y lo que más queremos Que siga en primera división El momento eleccionado Ya pasó Fue en diciembre Y hoy Por hoy Tenemos que estar todos juntos Y bien lo marcabas vos Bueno Creo que Este es el camino No No sé si coincidimos Si Si A ver Por eso Lo estamos haciendo Creemos Que la única manera De De Buscar un Tigre Cada día más grande Es eso Con una unión Entre todas las partes Y Todo el que tenga para sumar Lo vamos a recibir Lo vamos a escuchar Es Es la única manera Más allá del resultado Deportivo Tenemos que proyectar Un crecimiento Desde lo social Desde lo institucional Desde los proyectos De los proyectos De juveniles De los proyectos De femeninos De futsal De todas las actividades Que tenemos Y la única manera De hacerlo Es estando todos juntos Porque si no No hay manera Sí Y Martín Y que mucha gente Porque Marcamos nuevamente Que lo social Es buenísimo Que los demás deportes Son buenísimos Pero que el termómetro En Tigre Es el fútbol De primera división Y que mucha gente La verdad que no sé Por qué Porque O sea Uno sabe Que el plantel Tuvo muchas falencias Pero lo daban A Tigre Descendido Y quedan 27 Fechas Y Tigre Está a 4 puntos Del equipo Que se está salvando La división Porque Independiente Rivadavia Estaría Bajando también Por promedio Hoy Pero Tigre Tiene a 4 puntos A Sarmiento Y sin embargo Había ya Lugares Que daban De que Tigre Ya estaba descendido Ahora Tigre no está descendido Pero si No podemos Dejar de pensar Que nosotros Arrancamos Peleando la categoría En base a eso Tenemos que afrontar El mercado de pases Hacer un armado De un plantel Competitivo Y empezar a jugarlo Con la cabeza Puesto en eso En que nosotros No estamos jugando La categoría Y que Tigre No puede descender Martín La última Que me hace Eso es lo que Tenemos nosotros En la cabeza La última Que me hacen Y te prometo Que va a ser Si Sergio Massa Sigue apoyando A esta comisión Directiva Y a Tigre Creo que me lo preguntaste Vos también En la conferencia Del viernes No, no Yo no lo pregunté Eso Bueno, no Pero salió Por todos lados Sergio es una persona Que está en el club Que nos acompaña Que nos ayuda Y que nos apoya Desde hace Más de 20 años Sí, pero Creo que vos Lo dijiste También Martín El que va Sonamista Lo ve prácticamente Todos los partidos Entonces Yo no sé Por qué Hay gente Que se Insiste Tanto con ese tema O también Mismo gente Del mundo Tigre Si quien pasa Por la zona mixta A Sergio Lo ve prácticamente Después de todos los partidos Está todos los partidos acá Está todos los partidos acá Y en la semana Hablamos Y en la semana Está presente también Hay cosas Que no sé De dónde salen Ni con qué fin Pero salen Como Esto de Sergio Como Lo que salió Ayer de Aira La que lo dejan libre O que se va A España Como lo de Garay En su momento Que dijeron Que a Garay Le habíamos comunicado Que no lo íbamos a tener en cuenta Cuando fue uno de los jugadores Más regulares Del torneo La verdad es que Esas cosas salen Nos planteaban En la reunión del martes Por qué nos salimos A desmentir Y yo le dije Hay cosas Que no podemos estar saliendo A desmentir Cualquier cosa Que estén diciendo Porque no Hay que enfocarse En laburar En tratar De mejorar Y en tratar De crecer Después que van a decir Cosa Van a decir Cosa Y eso pasa acá Y debe pasar En todos lados No podemos estar Perdiendo Energía En salir A desmentir Todo Si es real Que tenemos Un déficit En la comunicación Que nos lo marcan Constantemente Y que es una De las cosas Que tenemos que mejorar Si es real Que en el último tiempo Salimos poco A hablar No hablo Yo solo En lo particular Sino en En los distintos Miembros de comisión Directiva Y son cosas Son reclamos Que nos hacen Que son válidos Porque tienen razón Y son cosas Que tenemos De modificar Y que estamos Tratando De modificar Y que de acá A un futuro Lo vamos a cambiar Y vamos a salir A hablar más Porque por ahí Uno piensa Que no tiene sentido Salir A desmentir algo O más allá De hacerlo En redes sociales Que eso es lo que Te digo Que no podemos hacer Pero si es real Que fue un déficit Nuestro En estos cuatro meses Salir poco Comunicar poco Y es algo Que tenemos que cambiar Bueno Martín Mandarte un abrazo Y que mensaje Le dejas al socio Y al hincha de Tigre Al socio Y al hincha de Tigre Que estamos Que tomamos La dimensión De lo que nos estamos jugando Que es lo que te decía antes Que nos pusimos en la cabeza Que A ver Que no es que nos lo pusimos ahora Porque no lo teníamos Pero que Que estamos Parados En el momento Deportivo Malo Que Que estamos viviendo Y que vamos a armar Un plantel Teniendo eso en cuenta Eh Y que apoyen La familia Tigrense Siempre Siempre apoyó Y estos son los momentos En que tenemos que estar Más juntos que nunca Bueno Más allá de cualquier nombre O de cualquier persona Que esté O que no esté Tenemos que estar juntos Porque es la única forma De salir adelante Bueno Bueno Tengo algunos saludos Para vos Quisieran que le manden Un saludo A Martín De parte de Abril Suárez Díganle que Tanto yo Como su padre Estamos muy orgullosos De él Como presidente de Tigre Alejandro Gamarra Del 80 de Tigre Dice Martín No aflojes A seguir adelante El fútbol A veces Trae estos Sin sabores Pero sabemos Que sos Muy honesto Y querés mucho A Tigre Bueno Bueno Muchas gracias Sufre mucho Abril Es de las cosas Es de las cosas Más importantes La verdad que No está bueno Estar viviendo Este presente De lo deportivo Porque no Es algo que A ver Yo lo sufro como hincha De la misma forma Que lo sufren todos Y aparte Al ser responsable No digo que lo sufro más Porque todos lo sufrimos Pero Es La verdad que no está bueno Estar viviendo esto Martín Sufre mucho Abril Por eso estamos poniendo todo Para sacarlo adelante Sufre mucho Abril Pero está siempre pegada a vos ¿No? Siempre Sí Siempre está La familia está siempre Bueno Martín Agradecerte Mandarte un abrazo grande Y por supuesto Te vamos a ir molestando Durante el transcurso De lo que pase En esta temporada Con Tigre Y esperemos que Arranquemos bien En la primera fecha Con Estudiantes de la Plata Vale Daniel Muchas gracias a vos Y a Hernán Saludos para todos Nada Bueno Me parece que ya les dije Todo lo que tenía para decir Apoyar Y a tirar todo Para el mismo lado Un fuerte abrazo Martín Nos vemos Y ojalá que sea lo mejor Para Tigre Obviamente también para vos Que si es lo mejor para vos Va a ser lo mejor para Tigre Un fuerte abrazo Y obviamente Todos queremos a Tigre en primera Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigre Visión El contrario Todo lo que hice Y de la mañana Nos vemos Y de la mañana